Son las 6 de la mañana, 36 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias Tlalú, Paraucana. Y al finalizar el evento, pudimos hablar con el diputado Hernando Pozo Parales. Allí también tuvieron, tuvo la diputada Mercedes Rincón, bueno, yo creo que fui los únicos dos diputados que vi allí en este evento diálogo social. Y lo que dice el diputado Hernando Pozo Parales, que la verdad que el presidente vino solo, fue anunciar el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN. No dijo absolutamente inversión, nada para Arauca. Los que tuvieron la palabra no le exigieron nada al presidente de la República. Que la intervención del Comité Ganadero de Arauca fue muy pobre. Y que la verdad, dijo Hernando Pozo Parales, que lamentablemente no se aprovechan estos espacios donde tienen al presidente frente a frente, para exigirle que Arauca también es Colombia. Para exigirle que en el presupuesto nacional debe haber recursos para Arauca. No solamente para otras regiones del país, que Arauca le ha aportado mucho a Colombia. Pero que lamentablemente los que tienen la oportunidad de hablar con el presidente de la República o intervenir, no aprovechan estos espacios. Hernando Pozo Parales, diputado del departamento de Arauca. A mi juicio personal, el presidente vino a hacer fue un anuncio del cese al fuego bilateral con el ELN. Yo creo que ese es el punto más trascendental y más importante que en su discurso le pudimos observar al señor presidente Gustavo Petro. Ahora, escucharon a los líderes sociales más importantes, a los diferentes sectores. Creo que el presidente se lleva focalizado la problemática, la necesidad de invertir en el departamento de Arauca. Pero todo basado en el principio de seguridad y en la paz, que tanto añoramos los araucanos. Este cese al fuego bilateral, bilateral con el ELN, le traerá serias repercusiones para lo bueno o para lo malo del departamento. Nosotros esperamos lo bueno como lo anunció él, porque creemos que entrar en un proceso de esta magnitud, a esta altura del debate, de las mesas de negociación, es trascendental para el departamento de Arauca. ¿Algo que se ha convertido en que al parecer no se aprovechó bien el escenario por parte de los gremios para solicitar inversión? Sí, faltaron cosas muy puntuales y trascendentales. La ruta a la soberanía, la ruta a los libertadores, la apertura fronteriza, el hospital de tercer nivel que requiere Arauca, la terminación de las vías terciarias y el mantenimiento de las vías secundarias. Un convenio con los señores petroleros para que de aquí en adelante avancen y le paguen la deuda histórica al departamento de Arauca. Necesitamos hacer una inversión importante en el departamento, terminar las obras inconclusas, pero por ejemplo, le puedo decir a usted, lo más importante son las empresas agroindustriales que están en bella marcha. Si sacamos adelante este propósito de la mano del presidente de la república con las gobernaciones y con las alcaldías y con los gremios sociales, tengan la plena seguridad que avanzaremos en este proceso de agroindustrialización para el país, para el departamento. No, ya hay un ofrecimiento, Carlos, de 145 mil hectáreas de personas que le quieren vender al departamento, a la presidencia de la república. Oye, si el anuncio es loable, como lo dijo el presidente de la república, para beneficiar 20 mil familias, adquirir 200 mil hectáreas, tenga la plena seguridad que muy fácilmente pueden hacerse esas negociaciones de personas que quieren vender a la presidencia para que podamos distribuirse a las personas reales que requieren y necesitan de este territorio, de esta tierra para producir en el agro. ¿Algo que fue como muy pobre la solicitud del comité ganadero debido a que Arauca es ese ganadero? Oye, sí, 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 Carlos, lo vimos muy endémico, muy débil. Creemos de que hay cosas mucho más trascendentales. El departamento de Arauca es propietario y pastan en sus sabanas más de un millón trescientas mil reces. Por el puerto de Tame se sacan ciento veinte mil toros gordos al año. Tenemos una industria lechera que será muy importante en el departamento de Arauca y hay que decírselo y recalcárselo al gobierno nacional. Los ganaderos están en deuda para que la próxima reunión con el presidente de la república le puedan hablar del abigeato, del secuestro, de la extorsión que viven los llaneros, los araucanos y los ganaderos en especial. Hernando Pozo Parales, diputado del departamento de Arauca, hablando sobre o entregando un pequeño balance sobre este diálogo social que realizó el presidente de la república, Gustavo Petro, en Arauca. Ahí está claro. Dijo, no hubo absolutamente nada. Solo fue el anuncio del cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN.